¿Es acertada la decisión de haber expulsado a Carolina Robert del bloque oficialista? No es, si es acertado o no. Todos sabemos que el viernes lo que se votó es el presupuesto. ¿Qué es el presupuesto? Es la herramienta fundamental por la cual el gobierno piensa llevar adelante todas las pautas, planes y acciones de gobierno para todo el 2019. Carolina Robert ha tenido votos disidentes en un montón de temas, pero que son temas puntuales y que obviamente no hacen a la esencia del gobierno. Ahora, fíjate vos que el presupuesto es lo que marca la política de punta a punta y general de un gobierno. Si uno no está de acuerdo con las pautas, con la expectativa, con el proyecto y los planes de un gobierno es porque no es parte. Pero es una cuestión política y eso justifica expulsarla de un bloque, ¿tiene algún sustento jurídico? No es un problema jurídico, es un problema político. Ella se tendría que ir sola. Es un elemento de herramienta de gobierno tal que si uno no está de acuerdo es porque está en otro lado, no está ya dentro de las filas políticas. Uno no es un libre pensador en la política. Uno entra en base a un partido político, siguiendo a un partido, a un liderazgo, con un plan de gobierno, con acciones propias. Si uno no está de acuerdo, si Carolina Robert fuera una persona de bien, debiera renunciar ella. No tendría que esperar a ser expulsada. Porque lo que quiere decir es, no votando el presupuesto, es que uno está de acuerdo con este gobierno. Entonces lo que tiene... Pero es más, hay opositores, porque nosotros somos minoría en el Consejo. Tenemos nada más que 6 concejales. Eso quiere decir que hubo concejales de la oposición que votaron en general el presupuesto y que en particular hicieron alguna diferenciación. Ahora, ella votó en contra o negativamente el presupuesto en general. Eso quiere decir que no es parte ya de este gobierno, pero es ella la que toma la decisión. Lo nuestro es una consecuencia a una acción de ella, pero tampoco es importante. Ya el presupuesto está aprobado, tenemos la fiscal aprobada, llegamos a un acuerdo paritario, tenemos también el presupuesto. Somos un gobierno amplio, tenemos consenso con la oposición y demás, pero hay cosas que en política no tienen lugar. Pierde un concejal el oficialismo. Pierde un concejal el oficialismo, sí. Pero estamos acostumbrados a gobernar en minoría. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros buscamos los consensos. Muy lejos de nosotros la palabra autoritarismo, pero sí, si una persona no se siente parte, nosotros no la vamos a obligar a estar. Por supuesto que no. Me reuní con ella, le pregunté en privado dónde estaba parada con respecto a las políticas del oficialismo. Si era opositora, si era oficialista. No supo responderme o no quiso responderme, bueno, lo respondió el viernes en el recinto. Pero fue ella la que tomó la decisión.